Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Pues está lejos de lo que había pensado seguramente el técnico Reinaldo Rueda, cuando vimos la alineación entendimos que había un plan muy específico contra Brasil, que había un libreto muy claro, que básicamente el plan era no dejarlos jugar y se hizo bien buena parte del encuentro hasta que finalmente el talento que hace la diferencia y un poco la combinación de errores también que se cometen en las arcas. Vamos entonces a repasar un poco lo que vimos, lo que analizamos nosotros durante el juego de esta derrota, como les decimos, derrota que duele siempre, ninguna alegra, pero pudo ser mucho peor. La verdad es que si uno lo ve en perspectiva, después de entender, por ejemplo, que Uruguay quiso ir a ponerle la cara a Brasil y se comió cuatro, pues digamos que puede ser un mal menor caer solo por un gol. Pero de eso vamos a hablar con mis compañeros, voy a tratar de entender si es muy conformista resignarse a perder uno por cero contra un equipo como Brasil, que tiene tantos recursos, que además ahora ya está en 34 puntos, que está tan lejos de todas las elecciones de la región. No sé si pueda ser un poco de conformismo, pero les voy a preguntar entonces a mis compañeros en esta conversación exactamente qué sensación les deja el plan de Reynaldo Rueda y el resultado. Hay que ver un poco el tema, empecemos por ahí la discusión por el papel de Reynaldo Rueda, del entrenador de la selección nacional, que los mandó básicamente a no dejar jugar y confió en que eso se iba a poder sostener hasta el final. Voy a empezar, por supuesto, con doña Vanessa Díaz para preguntarle, Vanessa, ¿qué opina usted? ¿Cómo vio este planteamiento de ruedas? ¿Se alcanzó a ilusionar usted? ¿O usted entendió desde el momento que eso era difícil de sostener? ¿Qué sensación tiene ahora después de este doloroso uno por cero? Hola, Jenny, un saludo para usted, para mis compañeros y para todos los oyentes. Sí, digamos que cuando vimos la nómina, internamente lo dijimos, Reynaldo Rueda no va a salir a atacar a Brasil, es muy arriesgado, lo sabíamos. Por ahí yo sí quería ver a una Colombia que propusiera más juego ofensivo, pero obviamente es Brasil y duele un poco por ese primer tiempo que Colombia jugó tan interesante. Me parece que le salieron las cosas bien a Reynaldo Rueda en cierta parte del partido, así que duele mucho ese gol y haber perdido los papeles en el segundo tiempo. La parte física le pasó cuenta de cobro a los jugadores, por ahí los cambios. Digamos que los jugadores tampoco influyeron mucho en el segundo tiempo, los que ingresaron, así que el gol de Paqueta, pues sí, fue un balda agua fría y preocupa el hecho de que Colombia ya suma cuatro partidos sin marcar gol. Exacto, ese es un tema crónico, pero vamos a ir más adelante para hablar puntualmente sobre eso, sobre esta deuda en el ataque que todavía tenemos, porque quiero de todas maneras seguir indagando con ustedes, mis compañeros de Fútbol Red, qué otra sensación les queda, qué otro análisis hacen ustedes del planteamiento de Reynaldo Rueda en este partido contra Brasil. Felipe Galín. Hola Jenny, cordial saludo para usted, para mis compañeros y para todos nuestros seguidores. Bueno, creo que como muy bien se retrataba el primer tiempo, ilusionaba, ilusionaba porque Colombia se ve con una actitud muy clara, como una idea de juego en no dejar jugar a Brasil y en ciertos momentos dominó el esférico y hasta intentó acercarse a la portería que defendió Alisson. Sin embargo, lo que sí preocupa es quizás que cuando se necesitaba atacar con claridad no había ni ideas y por más de que se consolide una defensa o se consolide un doble cinco quintuidad o que inhabilite, que disminuya las habilidades del rival, pues el fútbol se gana es con goles, ¿sí? Y eso es lo que le hace falta a Colombia. Ya en el segundo tiempo, como muy bien lo decían los críticos y hasta la misma Rueda, pues la selección cambió, cambió de cielo a tierra, y producto de ese cambio fue que llega el gol de Brasil por un error que para mí fue muy constante en este partido, no sé si ustedes comparten la misma opinión, y fue ese despeje largo, esa salida en largo de Colombia por parte de los centrales, que esta vez quedó corta, varias veces quedó corta, y pues aprovechó Brasil, que combinó a sus dos mujeres jugadores, Neymar y Paqueta, para derrotar a la selección Colombia. Ya, me queda una duda, Felipe, sobre su comentario. ¿Usted está preocupado por los goles porque se pensaba que Colombia le iba a ir a ganar a Brasil? No, no, claramente digamos que en el papel, pues digamos en la conversación anterior que tuvimos previo al partido, yo dije que lo importante era sumar, ¿sí? Pero viendo cómo se desarrolló el primer tiempo en que Colombia anuló la ofensiva de Brasil, pues Colombia también avanzó, pisó terreno contrario, pero ahí en el último cuarto de cancha no había ni ideas, no había opciones claras, no había jugadores, quizás no había conexiones, paredes, y pues ¿por qué no pensar hacerle un gol a Brasil cuando Colombia estaba jugando bien, cuando estaba haciendo un buen partido? Ok, don Cristiano Mezquita, ¿usted qué opina sobre esta idea de rueda y sobre el resultado final que se obtuvo en esta opa? Hola, ¿qué tal Jenny? Un saludo para usted, para los compañeros, para Julián y por supuesto a quienes nos escuchan. Pues a mí la verdad me gustó mucho el planteamiento de rueda al inicio del partido, me parece que el equipo que puso en cancha era muy bueno y pues así se vio en el primer tiempo, Colombia casi no sufrió a pesar de que evidentemente Brasil es infinitamente superior, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, pero Colombia supo contrarrestar eso. A mí me parece que todo se fue al traste, por decirlo de alguna manera, con los cambios. Cuando Rueda empezó a meterle mano al partido, ahí fue cuando entró en un colapso Colombia. Yo creo que la única sustitución que medio entendí fue la de Cuellar, teniendo en cuenta las amarillas por esa banda izquierda, pero lo demás, por ejemplo, sacar a Luis Díaz, que era el único hombre que te daba algo diferente, no lo entendí en lo absoluto y en mi opinión con ese cambio le dijo a Brasil, venga, atáqueme porque yo, uno, no tengo con qué y dos, no tengo otro jugador que en el uno contra uno pueda atacar, que era justamente lo que hacía Díaz, que era a partir de jugadas individuales hacer algo por la banda izquierda. Entonces yo creo que el gran pecado de Rueda fue justamente los cambios y pues en el segundo tiempo ya se veía venir el gol. O sea, yo creo que la demora era que Brasil anotara. Bueno, los cambios, el tema de los cambios, la forma como el entrenador mete mano, yo creo que estábamos todos de acuerdo en su plan inicial. Finalmente sí estaba dando resultado, más allá de que haya o no remates al arco contrario, que los hubo realmente en el primer tiempo, recuerden ustedes esa opción clara de barrios que se va apenas por arriba, no es como que Colombia se encerró todo el tiempo, sino que creo que hizo una cosa que nosotros habíamos temido en este primer análisis que hacíamos en el previo de esta conversación, decíamos que seguramente iba a ser Brasil un equipo que nunca nos iba a apestar la pelota, pues lo que hicimos bien en el primer tiempo fue tener la pelota. Terminamos quitándole a Brasil la pelota y eso ya tenía un mérito gigante. Pero ahí hay una situación en la que, bueno, empiezan a jugar una cantidad de factores y ahí es cuando el técnico mete la mano y hace los cambios, varios cambios, los cinco los agotó en el segundo tiempo. Sobre ese tema de los cambios, sobre la efectividad y el plano, lo que pudiera haber buscado el técnico con esas modificaciones, pues le vamos a preguntar a don Juan Pablo Aríbalo. ¿Cómo le pareció ese manejo a usted, don Juan Pablo? Jenny, un saludo para usted, para todos los compañeros. Yo creo que más allá de los cambios que hizo Rueda, digamos, con intenciones, lo condicionaron mucho, por ejemplo, las amarillas, que ahí había 13 jugadores con tarjetas amarillas y él sabe que perder con Brasil estaba en el papel, pero que no podía darse el lujo, ya con Mojica y con barrios suspendidos, de seguir perdiendo hombres para el partido contra Paraguay. Eso lo condicionó mucho. Los cambios no le funcionaron por una razón, y es que yo no sé si a nosotros se nos olvida, yo me pongo, estoy pendiente de los canales, de todos los medios, y a Reinaldo Rueda le dan muy duro, pero a nosotros se nos olvida que esta selección tampoco es que sea la selección con mayor jerarquía de Sudamérica, que venía de una muy mala campaña con Carlos Queiroz y se ha podido levantar con todas sus cosas buenas, pero sobre todo con sus falencias. Entonces, cuando pedimos que un cambio funcione, pues uno tiene que mirar que, por ejemplo, Roger Martínez, una sí y una no en el fútbol de México, que Gustavo Cuellar es un gran jugador, pero no deja de ser un futbolista del fútbol árabe, que Luis Fernando Muriel no juega hace bastante tiempo a un buen nivel en Italia. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta también ese presente de los futbolistas colombianos, porque Colombia no tiene, en hombres puede tener muchas variantes al parecer, pero sinceramente no le da para pelearle de tú a tú a Brasil, y cuando empieza a perder hombres, pues empieza a flaquear en esa tarea, y eso sin tener en cuenta que ya habíamos perdido varios, que pudieron haber sido titulares previo al compromiso con Brasil. Se hizo un buen partido, pero un error propio, prácticamente la presión de Brasil y los errores propios mandaron al traste lo que hubiera sido un muy buen punto. Sí, eso es cierto, pero bueno, digamos puntualmente los cambios, que es un tema de que estamos todos hablando, digamos puntualmente, ¿qué fue lo que pasó con esas modificaciones? Uno se esperaba, digamos que a mí lo que me pareció sorprendente, no sé a ustedes, compañeros, el que tenga una respuesta me va contando, pero no sé si el cambio de Mojica fue un poco precipitado, al final Mojica ya tenía amarillo, ya se sabía que no estaba disponible para el partido contra Paraguay. Era necesario sacarlo cuando estaba haciendo un buen partido y desarmar la franja izquierda, que es lo que me parecía en el primer tiempo, no sé si ustedes tienen otra opinión, pero en el primer tiempo me pareció que por la izquierda fue impecable el manejo y el trabajo de los tres por esa banda, de Mojica, de Jairo Moreno y de Luis Díaz, inclusive también tratando de tapar a Brasil. ¿Ese no fue un cambio un poco precipitado? ¿No se afanó el técnico ahí? Jenny, perdón que me adelanten los compañeros, para mí sí y hay una razón única en ese cambio, y es que aunque ya estaba suspendido contra Paraguay, hubiera sido terrible quedarse con 10 hombres contra Brasil, y aunque no fue influyente en el arbitraje en este partido, lo de Roberto Tobar fue terrible. Se dejó manejar de Neymar, se dejó manejar de Casemiro, en muchos momentos, en muchas jugadas, la amonestación, por ejemplo, a cuadrado. Entonces, digamos que él viendo cómo estaba la cosa con el arbitraje, que no influyó en el resultado, lo tenemos que decir, pero sí, seguramente hubiera podido pecar por ahí, en una falta Mojica, y le hubieran puesto la tarjeta roja, y ahí se hubiera sido mucho peor la situación para Colombia. Yo creo que... ¿No nos dimos así diafanados? O sea, ¿realmente hizo una falta descalificadora que dijera, Reinaldo, tengo que dejarlo ya, porque no le van a caer? Pero dígame, ¿en qué momento hubo falta descalificadora para que Colombia tuviera un momento... No, yo pienso en el 65, 70, digamos que ya uno empieza a manejar un poco el cansancio y el banco, pero es que el cambio para mí no es 55. Pero es que el cambio no es culpa de rueda, ni culpa de Mojica, vuelvo y le digo, no hubo ninguna falta fuerte para que en un pestañeo Colombia tuviera tres amonestados porque a Roberto Tobar le manejaron el partido. Entonces, si yo tengo un árbitro que no me da garantías, pues yo no voy a arriesgar a mis jugadores que ya estaban con cartulina amarilla o con otros jugadores que de pronto podrían quedar suspendidos para el siguiente partido. Bueno, digamos que eso pudiera... A mí la verdad me parece muy especificado un cambio tan grande con un jugador que lo estaba haciendo bien. Es lo que me parece que hubiera podido aguantarse un poco sabiendo que ya no se iba a contar con él para el siguiente partido. Pero bueno, el tema también es el cambio que hace por Luis Díaz. Yo creo que esa es una de las grandes molestias que tiene la gente, Vanessa, y es porque se va Luis Díaz, que había tenido básicamente la única oportunidad clara de gol que generó Colombia casi que en todo el partido, que fue un remate en una gran jugada que partía con la asistencia de cuadrado y realmente por ilusión óptica yo creo que más de uno lo cantó porque habría sido seguramente un golazo. Pero Luis Díaz, que estaba haciendo un buen trabajo y estaba haciendo un buen partido, termina yéndose y eso abre el espacio para un Roger Martínez que otra vez Vanessa está improvisado por fuera del área porque él básicamente es un número nueve. Sí, Jenny, estoy totalmente de acuerdo. El cambio de Luis Díaz ha generado molestia y en redes la gente está criticando muy duro a Rueda por el cambio porque si bien Colombia tuvo unas cuatro aproximaciones al arco entre esas, la que mencionaba de Wilmar Barrios, yo creería que la acción más clara de gol la mejor que tuvo Colombia fue precisamente en los pies de Luis Díaz una buena jugada colectiva a pase de cuadrado así que no sé, yo siento que Colombia estaba jugando estaba también iniciando digamos que el segundo tiempo le podía dar un poquito más de chance a Lucho esperar a ver si de pronto se podía seguir echando un poquito más el equipo al hombro pero como decía mi compañera ahorita siento que Reinaldo Roda también como que se estaba conformando también con el resultado y se entregó a Brasil entonces por eso decidió también entre comillas oxigenar el ataque y le dio la oportunidad a Roger pero siento que Roger no con la selección no le rinde a pesar de que estamos con el recuerdo del partido contra Bolivia que lo hizo bien que además fue el partido que le abrió las puertas de la selección Colombia y que lo mantiene todavía en las convocatorias digamos que no se trata de borrar todo el trabajo que hace un jugador como él pero sí es un jugador que insisto si se improvisa permanentemente y no tiene la cabida que espera en el área que es donde el general es más definitivo de hecho ahí se hizo definitivo en ese partido que decimos contra Bolivia me parece que si se sigue sacrificando de esa forma pues pierde el jugador y pierde la selección porque no vamos a tener alternativas reales el otro tema digamos también es que el otro cambio que se hace también es el tema de Duván Zapata que sale por Miguel Borja estos cambios ocurren estos dos ocurren al minuto 66 es decir en ese punto estábamos 0-0 y más o menos estaba controlada la situación pero el gol viene a los 72 minutos el gol de Paquetá y después de eso vienen los cambios finales Felipe que son los de Wilmar Barrios que sale Wilmar Barrios que estaba tarjeteado también y entra Luis Muriel y el otro cambio es que tanto esperaba la gente es la llegada, el regreso oficial de James Rodríguez en el lugar de Daniel Munoz creo que ahí fue un poco Felipe ya quemar las naves tratar de entrar a igualar a lo maldito sea Sí, exacto, esos últimos cambios uno los entiende porque ya con la desesperación de que el partido de que Brasil se estaba adueñando del esférico de la posesión, de las opciones uno entiende esos cambios para ver si Colombia reaccionaba en el campo de juego con jugadores ofensivos digamos que yo entiendo el cambio de Cuellar porque si nos fijamos en el segundo tiempo Tite manda a Vinicius y pone a Paquetá con Neymar por dentro dejando a Rafinha por un lado y a Vinicius por el otro por eso era un riesgo de que Johan Mojica no que a pesar de tener la amarilla viera la tarjeta roja porque iba a tener un duelo clave y directo por las bandas entonces entiendo ese cambio de Cuellar por el movimiento de Paquetá y Neymar al centro y porque era un riesgo tener a Mojica por las bandas sobre todo para evitar una expulsión los otros digamos que fue como Rueda dijo bueno esto es lo que tengo para intentar remontar ahora lo que se dio en el terreno de juego fue que pasó lo mismo se metieron más hombres en ataque pero no hubo una conexión, no hubo ideas no hubo quizás esa jerarquía que tanto se le pide a Colombia y por eso fue que en el segundo tiempo evidentemente no hubo una opción clara para el tricolor y pues se terminó apareciendo el encuentro Cristian está tan esperada llegada de James que ¿qué se puede decir? ¿qué se espera? ¿cómo lo vio usted? intentó un taco ahí que no le salió pero que es un poco lo que tiene James el tratar de hacer algo distinto si Jenny pues la verdad yo era de los que pensaba que si o si James tenía que entrar en la segunda parte antes del partido en la previa pero viendo el desarrollo yo creo que pues yo le he dado un poco la razón a Rueda y veía que no era un partido para James porque estaba muy friccionado había muy pocos espacios pues James viene de un problema físico importante entonces yo creo que no era el partido ideal para James más allá de que cuando entró vi algunas cosas a la hora de intentar asociarse de bajar hasta la mitad de la cancha a pedir balón pero no sé a mí me pareció como que estaba inseguro como si fuera un segundo debut con la selección valga pues la comparación porque no vi a ese James como encarador como que quería salirse de la desidia de todos sus compañeros porque salvó Luis Díaz los demás estaban ya anonadados con el gol de Brasil y pues se le entiende porque viene en un proceso de recuperación y está recuperando pues su forma física pero yo sí creo que en este partido James más allá de que su calidad y su técnica es envidiable y no la tiene ningún otro jugador pues sí se le iba a estar complicado pero me parece que por ejemplo contra Paraguay debe estar sí o sí pues por el hecho de que es Barranquilla no de titular pero sí por lo menos más minutos del segundo tiempo por ser Barranquilla porque espera uno Colombia tenga un rol una mentalidad mucho más ofensiva de ir a atacar y este tipo de cosas Bueno, esto entonces es lo que nos ha dejado este partido que para mucha gente puede ser un golpe anímico, fuerte yo la verdad creo que todos los equipos de la región cuentan con perder puntos contra Brasil es un equipo que tiene ya decíamos 34 puntos está hace un tiempo ya clasificado a Qatar de hecho lo decía que es un entrenador en la semana que ellos ya estaban pensando era en lo que venía lo que iban a enfrentar en Qatar así que bueno y el mismo Tite también digamos decía que que se imaginaba que en Qatar se iba a encontrar también y que iba a cruzar también en Colombia con Colombia cuando como había ocurrido en el invierno del 2014 piensa en un duelo así y da por hecho que Colombia va a estar yo le mando a decir desde acá que Dios me lo oiga don Tite porque ojalá después de un día como este cuando se ha visto tan cerca que se podía sumar y que se pudieran tener otras sensaciones para el partido que es ahora mismo el siguiente contra Paraguay el próximo martes que ese sí es que no tenemos forma de no ganar hay que entrar a los a los tres puntos desde el pitazo hay que ir por ellos desde el pitazo cuando tenemos esa presión pues hombre hubiera sido lindo quedarnos con ese al menos con un punto y con el envión anímico que supone pero la realidad es que Brasil es un equipo que está muy por encima de todas las posibilidades que tenemos todos los otros nueve de la región así que no es como para dramatizar perder contra Brasil la verdad es que eso está bien y haberle sacado un punto incluso también ese no es mal balance ya la pelea de Colombia para entrar al mundial de Qatar no es con Brasil y casi que no ha sido tampoco nunca con Argentina nuestra pelea es distinta y en esa pelea es que hay que concentrarse por eso le voy a preguntar a don Juan Pablo Arevalo cómo está la situación ahora qué tan costoso va a ser para Colombia haber perdido este partido que dice la tabla de posiciones y qué habría que hacer de cara al futuro Jenny hay que tener en cuenta que este viernes Argentina va a enfrentar a Uruguay y pues ese partido va a ser muy importante para Colombia tiene que ganarlo Argentina porque de esa manera pues Uruguay no va a superar a Colombia si Uruguay suma contra Argentina va a sacar a Colombia de los cinco primeros y ahí digamos que va a ser un poquito más preocupante estos últimos resultados que como usted dice no es la derrota con Brasil sino creo el 0-0 con Ecuador el que tiene Colombia comprometido en la próxima fecha tiene que ganar el problema que nos dio Ecuador en esta eliminatoria ahí nos hace 6 allá y viene y nos arranca un empate a cabo sí señora ese ha sido el rival realmente que nos complicó a todos si Colombia se mantiene dentro de los cinco es decir si mañana Argentina le llega a ganar a Uruguay pues Colombia tendrá simplemente que ganar su partido en la próxima fecha al último del año para mantenerse dentro de los cinco se puede ver también por el lado negativo que volvimos a la diferencia de gol negativa estábamos en cero y terminamos con menos uno y eso por ejemplo contra Chile estamos perdiendo la posición Chile llegó a 16 puntos y tiene uno en la diferencia de gol Colombia tiene menos uno pero pues hay que esperar simplemente que Argentina también dé una mano pero todavía dependemos digamos Colombia depende de ganar lo que le queda en casa para clasificar al mundial bueno así está entonces en nuestro panorama les voy a pedir como a manera de conclusión señores ustedes que valoran creen que se puede mantener de cara a ese partido contra Paraguay vamos a venir mucho más a fondo sobre el tema pero no quisiera que termináramos la conversación sin destacar algo bueno que no se vea el resultado como que no nos quedó nada como que es una cosa fatalista porque la realidad es que no teníamos un par de picos importantes y yo quisiera también un poco que la gente se quedara con eso que nos puede servir de cara a lo que nos falta en las eliminatorias y que ahora mismo en unos pocos días el próximo martes pues podemos rescatar ¿qué rescataría usted Vanessa? ¿qué destacaría usted más bien sobre esta actuación más allá de la derrota uno por cero? bueno Jenny yo la verdad destaco el medio campo la zona que están ocupando ahora mismo Jefferson Lerma y Wilmar Barrios siento que Reinaldo Rueda tiene de dónde echar mano ahora no está Mateo Zuribe pero tiene jugadores ahí también está digamos que Víctor Cantillo que en algún momento seguramente también va a tener la oportunidad pero valoro mucho un jugador que fue sorpresa hoy en la convocatoria y fue Jairo Moreno creo que también cumplió y al final terminó jugando como lateral izquierdo y lo que muestra es que Colombia tiene variantes y son jugadores que pueden ser claves en algún momento me preocupa mucho la parte ofensiva de Colombia como bien lo decía ahorita ya son cuatro partidos Colombia no hace gol desde septiembre cuando le ganó a Chile pero digamos que en el tema del medio campo siento tranquilidad por esos hombres preocupa porque Wilmar Barrios no va a estar frente a Paraguay pero hay variantes así que por ese lado quedó un poquito más tranquila ok yo le digo que vamos a entrar por supuesto un poco más cerca del partido hablar de ese tema del ataque porque como decíamos antes el partido contra Paraguay en Barranquilla hay que ganarlo medio cero o sea pues hay que encajar tres puntos ahí porque si no se nos va a poner muy difícil el camino real hacia Qatar entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer un análisis un poco más detallado también hay que esperar un poco a las evaluaciones médicas después de este partido hay que ver cómo terminaron los jugadores yo la verdad no soy tan optimista con lo que vimos de Borja me parece que no sé si está físicamente cerca de lo que le vimos en la Copa América así que esperamos un poco y vamos a entrar en ese tema del ataque que va a ser fundamental en ese partido de vuelta pero sí es importante tener lo que bien destaca Valencia jugadores que rindan en dos posiciones distintas como es el caso de Jairo Felipe usted que destaca finalmente de este tipo de Rueda yo destaco el orden del primer tiempo creo que fue un partido correcto creo que las dos líneas que planteó Rueda contra Brasil un rival muy duro en términos ofensivos fue aplicadas estuvieron ordenadas tuvieron como una idea un esquema en la mente con relevos con sacrificio y también con buen manejo balón eso es con lo que yo me quedo y destaco de esta selección Colombia ahora a Paraguay hay que sumarle la producción ofensiva y la elaboración de juego porque con esas dos herramientas creo que podemos tener un muy buen resultado en Barranquilla en la próxima fecha ojalá así sea don Cristian ¿qué opina usted? yo destaco primero la labor de Luis Díaz yo creo que Colombia tiene una mina de oro en Luis Díaz es impresionante lo que logra desequilibrando en mi opinión todo el ataque pasó por él y sin él Colombia es completamente diferente entonces yo creo que hay que potenciar a Luis Díaz y en ese sentido la banda izquierda me pareció excelente y creo que se tiene que repetir creo que el experimento William Tecillo como lateral ya murió y Johan Mojica y el volante que esté a mí en lo personal a diferencia de Vanessa no me gustó tanto Jairo pero me parece que esa banda izquierda es importante y lo que no me gustó mucho es que Colombia necesita mejorar en generación porque de nada sirve tener 20 delanteros si no les llega y yo para la próxima jornada traigo como estén y si se puede a James Cardona y Quintero y si se puede el encima otro del medio local pero creo que Colombia necesita mucha generación y eso es lo principal o le baja Chicho Arango de la tribuna también que se pidió en la tribuna no pero el Chicho es más media punta es más de lo mismo bueno ahora que pensamos en esa generación en eso también nos vamos a concentrar después en una futura conversación Juan Pablo Arevalo su resumen por favor Jenny si yo creo que todos destacamos el orden la manera como ha puesto a competir Reinaldo a estos jugadores sobre todo en las adversidades siempre con la falta de mejorar en ataque y digamos si ya estamos pidiendo jugadores para el próximo partido a mí sí me hace falta Santos Borré es un jugador que hace algo más que los demás delanteros y me hizo mucha falta yo la verdad no hubiera metido por ejemplo a Roger Martínez a este partido porque es un jugador muy veloz pero no aporta nada más cambio Borré me aporta más cosas y en una tarea tan importante y en la que estamos fallando tanto como es la generación de juego me hace falta Borré pero de resto es un equipo competitivo y que ha sabido por largos periodos de partidos hacer las cosas bien sí señores yo también estoy de acuerdo en eso me parece que Borré es un jugador muy necesario me parece que cuando entra Roger se pierde toda la presión en marca que se había hecho hasta ese momento esa es una tarea que tiene que partir de los delanteros Miguel Borja nunca se enteró de que le tocaba hacer una cosa de esas y ahí se perdió todo lo que había aguantado con su potencia y su fortaleza Dubán puede ser un trabajo muy silencioso y que la gente puede estar pendiente de que no está haciendo goles pero ese trabajo que hace ahí Dubán tratando de contener la salida del rival desde su posición realmente es muy importante y como les digo pues en el trabajo de Borja se perdió todo eso que se había ganado con Roger también se perdió mucho de eso así que ese es un tema que seguro hay que corregir yo la realidad es que cuando veo la tarjeta amarilla a Barrios entro en pánico pero a los cinco minutos tres salidas limpias del Erma me dan tranquilidad me parece que el Erma al menos en mi lista es el mejor jugador de la cancha de Colombia a pesar de la derrota me parece que es un hombre que se exigió a fondo en lo físico en lo mental y estoy tranquila de pensar que a pesar de que va a faltar un hombre vital como Barrios que es esta Lerma en la lista esto es lo que queremos entonces destacar de lo que hemos visto pero como les decimos vamos a volver con más detalles tenemos muchos más análisis y más asuntos de los que nos estamos ocupando sobre este triste resultado uno por cero contra Brasil en www.futbolred.com así que vengan acompáñennos entérense y aquí les vamos a contar todo lo que está pasando con la selección nacional a ustedes mis compañeros muchísimas gracias por sus análisis y sus comentarios Julián también muchas gracias por acompañarnos en la parte técnica y a ustedes que nos dan su tiempo mil gracias por estar ahí chau chau